Mi nombre es Manuel Huamán, estoy en la Facultad de Derecho, estoy en el sexto semestre. Mi nombre es Frida Rosado Torre, soy de la carrera de Odontología y estoy en el octavo ciclo. Mi nombre es Joan Pizarro, estoy en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil y tengo 21 años. Mi nombre es Yaymiz Yachachín y soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Mijail Saquicoray, soy egresado de la Facultad de Psicología y tengo 26 años. Me permite cumplir mis metas al ser un profesional en la Facultad de Derecho. Integrar la selección de futsal de la Universidad Continental es un honor para mí. Que la universidad me permita desarrollarme deportiva y académicamente, para mí es un sueño, porque el futsal es algo que a mí me apasiona. Es un orgullo representar una institución, ser deportista necesita de muchos valores, como es la disciplina y la responsabilidad. El pertenecer a la selección de volei fue un proceso de perseverancia y disciplina y parte del trabajo humano entre los compañeros, para así poder compenetrar y dar nuestro mayor esfuerzo y empeño dentro de las canchas. Persigan sus sueños. Muchas veces mezclar el deporte con lo académico es algo complicado, pero si organizas tu tiempo y tienes las metas y tus sueños bien trazados, nada es inalcanzable. El mensaje que yo les puedo dar es que si persiguen un sueño o tienen un momento de ocio, pues lo hagan, pero sin descuidar sus estudios, que es lo primordial en una vida universitaria. Todos los deportistas tenemos actitud UC.